El camino en la corte tiene por delante las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama que podrían beneficiar a casi 5 millones de personas y que no han podido ser implementadas por orden de un juez federal en Texas que aceptó una demanda de 26 estados en contra de estos alivios migratorios. Johnny Molinares nos tiene más detalles. Grupos comunitarios como Carecen asesoran en Washington a potenciales beneficiarios de alivios migratorios. No les sorprendió que el Departamento de Justicia decidiera concentrarse en la apelación ante la corte del quinto distrito de Nueva Orleans. La mera implementación y los meros méritos es lo que se está enfocando la administración en este momento para que por lo menos en lo largo podrían ya ganar el caso y empezar de implementar la acción ejecutiva. Aún si la Corte Suprema hubiera podido permitir la implementación, dentro del gobierno existe duda de si los beneficiarios tendrían la confianza de inscribirse en un proceso pendiente de una batalla legal. El próximo paso ocurrirá la semana del 6 de julio cuando la corte del quinto circuito de apelaciones de Nueva Orleans escuche los argumentos sobre la autoridad que el Ejecutivo invocó al anunciar las medidas y que un juez de distrito puso en duda. Tenemos confianza que la corte cuando escucha los méritos de las acciones ejecutivas y que el presidente sí tiene esa responsabilidad y la autoridad de actuar en la manera que actuó, entonces van a decidir que esto está correcto. Pero si no, en ese corte también después de eso sigue la oportunidad de ir a la Corte Suprema. El proceso podría extenderse más allá del mandato del presidente Obama que concluye en enero de 2017. Para los republicanos, este retraso valida su oposición. Yo creo que la corte que va a ver esto netamente con lo que es el daño a los estados y el poder del presidente, una corte conservadora que yo conozco muy bien, yo creo que va, en esta instancia, va a decidir a favor de los estados. Aún si todo se resuelve antes de las elecciones, queda la duda de lo que pueda decidir el próximo ocupante de la Casa Blanca.